Música Interesantes noticias científicas en nuestra siguiente cápsula de noticiencias Música Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de información científica Mi nombre es Aida Santillán y es un placer para mí estar aquí con ustedes Juan Antonio Pérez, soy su servidor y siempre con las noticias científicas del momento para tenerlo usted científicamente muy bien informado Le tenemos una información muy interesante, escuche muy bien El núcleo interno del planeta parece haberse detenido Veamos, el planeta está compuesto por una superficie muy gruesa Y dentro hay un núcleo líquido que en su interior tiene una esferita de hierro muy caliente a muy altas temperaturas y eso es a lo que llamamos el núcleo de la Tierra Y parece que su movimiento no ha sido completamente entendido Hay algunas novedades sobre ello pero aún hay muchas incógnitas Y esta investigación se realizó en la Universidad de Pekín a cargo de Jin Yang y Shio Yadong Song Publicaron al inicio de este año 2023 en el que sostienen que el núcleo interno de la Tierra parece haberse detenido hasta detenerse e incluso que podría estar invirtiéndose Sí, hay una gran especulación, una gran controversia Este estudio de los chinos se publica el 23 de enero de 2023 en la revista Nature Geoscience y lo que afirma es que es muy posible que el núcleo de la Tierra se haya detenido para cambiar su giro En lo que parece que hay controversia es, parece que hay una coincidencia de los investigadores en que hay una inversión cíclica de los movimientos del giro del núcleo terrestre pero en lo que no hay coincidencia es cada cuando ocurra de qué tamaño es el ciclo del movimiento del núcleo terrestre y para ello los investigadores están realizando más investigaciones para poder determinar y llegar a una conclusión adecuada para podernos dar información y que nosotros podamos saber un poquito más acerca de este movimiento del núcleo del planeta y queremos hablarles un poquito del núcleo terrestre y como ya lo había mencionado Juan Antonio Pérez esta es una enorme bola de hierro caliente del tamaño de Plutón y se ubica aproximadamente a 5.000 kilómetros de profundidad el diámetro terrestre es de 12.700 kilómetros imagínese usted toda esta dimensión por lo que el diámetro del núcleo sería cercano a los 2.700 kilómetros aproximadamente esto sería, para dar un ejemplo, la distancia en línea recta de Zacatecas a Mérida en la península mexicana de Yucatán imaginemos una canicota del tamaño de la distancia entre Zacatecas y Mérida de esa dimensión es de lo que estamos hablando ahora, se encuentra como ya decía Saide a una profundidad de 5.000 kilómetros lo cual hace que el estudio sea totalmente indirecto por eso hay tanta controversia en cuanto duran los ciclos de hecho hay quienes dicen que no hay tales ciclos hay muchas divergencias a propósito de cuál es el comportamiento de este núcleo terrestre hay, la mayoría de los investigadores coinciden en que se mueve como si fuera un pendulo gira en un sentido y luego gira en otro pero hay divergencias tan grandes que hay quienes dicen que este ciclo dura 70 años y hay quienes dicen que solamente dura 3 y de acuerdo a la investigación de estas personas de la Universidad de Pekín bueno pues nos dice que este ciclo de oscilación es de aproximadamente 7 décadas lo que significaría que cambia de dirección aproximadamente cada 35 años volvería a cambiar según ellos en 2040 aproximadamente y bueno, todos nos preguntamos ¿y para qué nos sirve una investigación como esta? bueno pues para conocer nuestro planeta ese gran desconocido estamos explorando fuera de la atmósfera de nuestro planeta y todavía no acabamos de conocer nuestra propia casa y seguramente van a seguir apareciendo más resultados de esta investigación o nuevas investigaciones que van a ser muy interesantes muchísimas gracias por esta información y lo mantenemos informado de todo lo que ocurra muchas gracias, hasta luego